Música Para explicarle bien el caso, él está, él siempre le ha gustado la música y él estaba editando video, él vino para acá, para San Francisco, me dijo voy para una casa estudio, yo como siempre lo he visto en esos quehaceres de la música, yo como madre le creí, entonces imagínense ustedes, en verdad lo sucedido, si le digo abiertamente que pasó, no estuve ahí, y en verdad no, no, hay que, el ministerio público que se encargue de esclarecer el caso, de buscar, de buscar pruebas, le dieron tres meses de medida y yo espero que en verdad se esclarezca el caso de mi hijo, y no lo voy a, o sea, como le digo, no lo voy a defender con uña y diente, porque yo sé que si lo hizo, lo hizo mal. Licenciano, ¿no presume usted que hay más personas involucradas en este caso? Eso, en eso, estoy entendiendo, entiendo que sí, pero la investigación del ministerio público en conjunto con nosotros, sí va a arrojar esa, esa... ¿Cuál es la versión que se maneja? La versión es que al joven Víctor Sedano, a través de una plataforma, InDrive, lo requirieron para un transporte. Él fue, recogió el pasajero, en el lugar, él recogió el pasajero, pero que habían otras personas, que él en su momento identificará, porque todavía él está en cuidado intensivo, luchando por su vida. ¡Gracias!